Hola, ¿cómo están? Buenas. Les mando un abrazo al profe Lucas. Primero les felicito y les agradezco por los que me estuvieron enviando las actividades al correo. Están buenísimas, sus fotos realizando los ejercicios y también los módulos del principio. Se hicieron muy bien, así que los felicito. Y los que todavía no pudieron enviarlos, les pido por favor que en cuanto puedan lo vayan haciendo. Cualquier consulta me la hacen ahí al correo, yo se los voy a dejar acá abajo, escrito. Vamos a trabajar esta vez con un poco de puntería, usando una pelota. Necesitamos una pelota de este tamaño, más o menos, de tenis, de pelotero. Si no tienen, ya saben, pueden usar el fantasmita que hicimos la otra vez, o hacer una pelota con papel y con cinta, ¿sí? Pero tiene que ser de este tamaño. Vamos a trabajar la puntería, para eso necesitamos nuestros ojos, nuestra vista, nuestra mano y la pelota. Bien, la vista, para ver dónde está el objetivo que tenemos que invocar o derribar. Y nuestra mano y pelota para poder lanzar, ¿bien? Dependiendo de dónde está lo que tenemos que invocar o lanzar, o derribar, va a ser la fuerza que le tengamos que dar a nuestro tiro, ¿bien? Primero, les voy a proponer tres ejercicios. Primero, tengo una caja, pueden usar si en un balde o algo que sirva para invocar. Y lo que tengo que hacer es ver a cuántos niveles llego invocando la pelota. ¿Cómo son los niveles de la siguiente manera? Me voy a poner al lado, este va a ser nivel uno, y voy a tratar de invocarla. ¿Qué pude? Si pude, hago un paso para atrás. Este es el nivel dos. Cada paso que hago es un nivel que subo. Ahí voy a tirar. Si puedo, voy al nivel tres. Un paso para atrás. Y así, hasta ver a qué nivel llego, ¿bien? Si la pelota entra en el balde, ya cuenta como que pude. Así que hago un paso para atrás para subir del nivel. ¿Bien? Si no puedo, sigo en ese nivel intentando hasta que pueda. Voy a ver hasta dónde llego. Yo recién lo probé y llegué hasta el nivel ocho. Cuando llegué al ocho, hice como seis intentos y no pude. Así que consideré que hasta ahí llegué, hasta el ocho. Y luego hay que hacerlo con la otra mano. Si lo hice con la derecha, lo hago con la izquierda. A ver hasta qué nivel llego. Yo con la derecha, que es la que más fácil me sale, llegué hasta el ocho. Y con la izquierda llegué hasta el cinco. Sí, bastante menos. Así que cuando lo vuelva a practicar mañana, o dentro de poco, voy a empezar desde el nivel ocho con la derecha, a ver si puedo superarme. Y desde el nivel cinco con la izquierda, a ver si practico. Y puedo superarme. Eso hay que hacerlo, ¿sí? Practicar un poquito cada día, para ver si podemos ir mejorando. El segundo que les propongo es, con un palo, la persona que tiene un palo de hockey o algo similar, lo puede usar. Si no, mira, yo uso este secador, o una escoba pueden usar, o un palo de escoba o un secador. Yo uso esto, yo uso esto, y lo que hay que hacer es, invocar la pelota, ahora la caja la puse como un arco, la puse acostada, y todo el plan de invocarla ahí. ¿Bien? Desde acá, como si fuera a meter el gole. Ahí agarro el palo, izquierda uno de hockey, buenísimo, si no. Este va, agarro, intento, invocar. Ahí fue el tiro, no pude, ¿sí? Intento, intento, intento. Y pueden hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Si meten gol, pueden subir de nivel, poniéndose más lejos. ¿Bien? Prueben, este palo es un poco largo, pero prueben a agarrarlo de distintas maneras, así, o prueben ahí, ¿sí? Para ir viendo de qué manera se les hace más fácil y pueden invocar. ¿Bien? Y el tercer ejercicio que les propongo es, se llama el tejo bowling, que a mí me parece muy divertido. Yo acá agarré seis cosas, agarré algunos fibrones, seis cosas que pueden quedar separadas, que se puedan derribar. Agarré algunas botellas, ahí, una muñeta, cosas que puedan quedar separadas y que puedan ser derribadas. Ahí, como si fuera un bowling. Lo que tengo que hacer es derribarla. Yo voy a usar, mirá, una cinta que va a ser como un tejo. Si tienen una cinta la pueden usar, si tienen un tejo también la pueden usar. Si no, bueno, usan la pelota. Pero lo mejor sería algo así, ¿bien? Lo que tengo que hacer es empujar el tejo con el secador o la escoba. Ahora les va a convenir secador o escoba. Más que el palo de hockey, es mejor un secador o una escoba. Y con el tejo derribar lo que haya puesto. ¿Bien? Voy a mostrarlo. Pongo el tejo, tengo el secador y tengo que empujar. Tengo que poner ahí y empujar hacia adelante. No es como recién que lanzábamos, sino que hay que empujar. ¿Ven ahí? Tengo el tejo, lo empujo y veo lo que puedo derribar. Ahí yo derribé dos, dos cosas. ¿Bien? Voy a tirar de vuelta. Ahí derribé tres. Bueno, y así voy tirando. Pueden hacer tres intentos, a ver cuántos derriban. Pueden invitar a alguien de su casa a jugar, a ver quién derriba más. O hacerlo en equipo, como quieran. También elijan cosas que puedan quedar paradas y no sean tan pesadas, que puedan ser posibles de derribar. Yo, por ejemplo, un fibrón que quede parado en el piso, así puedo derribarlo empujando el tejo con el secador. ¿Bien? Acuérdense que en el primer ejercicio es el lanzamiento de acá, con la mano y la pelotita. En el segundo ejercicio, con un palo de hockey, o una escoba, o un palo de golf, o hasta con una raqueta, hago el movimiento este de lanzamiento. ¿Bien? Que es un poco más específico. Y en el último es un juego en el que hay que lanzar de esta manera, empujando. ¿Bien? Ahí empujo, intento derribar lo que haya puesto. Yo puse seis cosas, pueden poner más, pueden poner un poco de dificultad. Y si tienen alguien para jugar y que sea más divertido, mejor. ¿Bien? Acuérdense que cualquier duda o cualquier imagen de ustedes haciéndolo, me lo pueden enviar a mi correo. Yo después se los voy a poner acá abajo. Les mando un abrazo, espero que lo puedan hacer. Y hasta la próxima.